El vicepresidente de la República, Jorge Arrias, arribó este miércoles al aeropuerto Antonio José de Sucre en el estado Sucre, junto a varios ministros y viceministros para inspeccionar varias obras en esta entidad oriental. En su visita escuchó a los pescadores y agricultores de la región en la Plaza Bolívar. Estamos diseñando con el pueblo organizado, con los productores organizados, planes productivos para todo el estado Sucre, que tiene gran potencialidad en cacao, en tubérculos, en pesca. Este es uno de los estados con mayor potencial de todo. Así como Venezuela va a ser un país potencia, que es el tercer objetivo histórico de nuestro plan de la patria, dentro de Venezuela el estado Sucre reúne todas las condiciones, toda la potencialidad para efectivamente ser un estado potencia también. Nosotros aquí hemos desplegado ministros por todo el estado. Está el ministro de ciencia y tecnología, los viceministros de agricultura, el ministro de alimentación, el ministro de transporte, la ministra de pueblos indígenas. Hay, bueno, de verdad un despliegue, tanto hoy en Sucre y en portuguesa, pero específicamente en Sucre ha sido mayor, podemos comprobarlo, porque consideramos que Sucre necesita un gran impulso y reimpulso, de la mano de su gobernador. Aquí en Cumaná particularmente, también de la mano del alcalde David Velázquez, vamos hacia los 500 años de Cumaná, el 27 de noviembre del año que viene, y Cumaná tiene que lucir hermosa, pero no solo lucir por su pintura, por su fachada, sino porque de verdad convirtamos a Cumaná en una ciudad productiva, en una ciudad que le brinde servicios, que le brinde a los cumanenses y a los venezolanos que vengan a visitarla, bueno, cualquier cantidad de servicios y de posibilidades. Entonces, nosotros vamos a seguir, y le decía el gobernador, vamos a hacer una gran inversión también en seguridad, vamos a desplegar Patria Segura ahorita, con el ministro de Interior, Justicia y Paz, cuadrantes de Patria Segura, va a haber 69 cuadrantes en total, desplegados en el estado de Sucre a partir de hoy, la seguridad del pueblo, y bueno, vamos a seguir con muchos planes, queremos que Sucre supere todos sus problemas a partir del fortalecimiento de sus potencialidades y de su poder popular. En horas de la tarde se inauguró en el sector de la Llanada la estación de servicio de gas natural vehicular, donde se desultirán las unidades de transporte de bus Cumaná. El Trudy diga que estamos también inaugurando el bus Carúpano, quizá más importante es la apertura de operaciones de esta estación de servicio, ¿por qué? Porque aquí, aunque es una pequeña obra, aparentemente, aquí están significando una gran inversión de un sueño del comandante Chávez, que es que nosotros cambiemos la matriz energética y que utilicemos una de las potencialidades más grandes que tiene Venezuela, que es su gas, el gas como energía que no contamina, energía que es más barata que los combustibles líquidos, energía para el futuro, energía para el objetivo histórico en un buen 5 de nuestro plan de la patria. Aquí acabamos de ser testigos cómo se hace el llenado, se surte el primer autobús de bus Cumaná con gas natural. Es parte de la información que hasta ahora compartimos con toda Venezuela. Desde Cumaná, Joan Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.